Hola, ¿sabías que la Universidad del Magdalena abrió un concurso público de méritos para vincular a 51 docentes de planta? Sí, así como lo escuchas. Si tienes doctorado o maestría y tu ocupación en la docencia y la investigación, tienes la oportunidad de participar por una de estas 51 plazas disponibles. ¿Cómo lo puedes hacer? Ten en cuenta que solamente puedes escribirte a un solo perfil. De igual manera, al momento de inscribirte, debes adjuntar los documentos que permiten acreditar tu título de pregrado y posgrado, así como tu experiencia profesional, docente, académica y administrativa. Debes adjuntar los documentos que comprueban tu producción académica e investigativa de acuerdo con el perfil que elegiste y si es necesario, la validación de las competencias en segunda lengua que deben ser mínimo B1 en el marco de referencia europeo para idiomas extranjeros. Y mucha atención, que debes hacerlo a través del portal web concursodocente2022.unimagdalena.edu.co. En esta misma plataforma podrás consultar las fichas técnicas de los perfiles disponibles, el número específico de plazas por núcleo básico de conocimiento y los requisitos mínimos para la conformación del Banco de Hojas de Vida elegibles. Recuerda que tienes plazo hasta este viernes 8 de julio para inscribirte y subir documentos. Haz parte de la familia Uni Magdalena, una institución acreditada en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional y que hace parte de las 25 mejores universidades de Colombia según el QS World University Rankings 2023. Aún más incluyente e innovador.